¡Sí! 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 Santa's home I dare not go I will be like you Santa Navidad, Navidad, flor Un cachabel, una canción Bailando y saltando en la canción En la Navidad, ha llevado el momento ¡Vamos todo mi corazón! Hay un corazón de los sueños Santa Navidad Vive la placa de los muertos Inspira a los reyes más Y vive a Papá Noel Que se venga también Nadie puede guardar Que ya llegó En la Navidad ¡Oh, oh! ¡Eres la persona! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!